Vale, otro menos 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 ¿Quién queda? Vale, otro menos 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 ¿Dónde? ¿Quién queda? Vale ¡Woo! ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿En serio no tengo polvo de ferrita? A ver, todo lo que sea comestible, a tomar por culo. Vale. 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 ¡Ah! Tiempo de ver. 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 Vale. Vamos para arriba. Tiempo de ver. 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 No, no, no. Vale, mete todo el cobre y... Vale. 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 Vale.